y y y y y y y No muesten las calles Y no guaylen la mochila y muevan para acá Aquí no vuelve nadie, ya la puerta está cerrada André, André muélvete André muélvete ¿Va dónde es eso André? Más información www.microsoft.com Así que te grabamos de cueva. ¡A la medida de la cueva! Una y le compro a la otra. Terminamos. ¡A la medida de la cueva!